Música Continuamos nuestro magazine y si hablábamos con el que será pregonero este año de la Semana Santa 2011, nos vamos adentrando como cada semana en conocer toda la labor que se viene desempeñando en el seno de cada una de las hermandades y cofradías de la Semana Santa Jerezana. Nos correspondía hoy, siguiendo ese turno de intervenciones, hablar con los miembros de la Cofradía del Silencio, como se conoce popularmente aquí en Jerez de los Caballeros, o la Cofradía del Rosario. Con nosotros están José Pérez o Pepe Rojo, más conocido en nuestra ciudad así, y Milagro Flores. Gracias por estar con nosotros, a los dos. Gracias por llamarnos para esta entrevista. Bueno, llegado el momento de situarnos ante una nueva Semana Santa, da la sensación de que siempre hay temas que son recurrentes, que vuelven a salir un año tras otro, lógicamente, porque en la Semana Santa hay muchas situaciones que se repiten cada año. Pero, sin embargo, hablando hace poco, decía alguien los sentimientos, el otro día hablando con los miembros de la Hermandad de Penitentes, decía, los sentimientos son diferentes, o cada año por lo menos se renuevan. Eso es así, ¿no? Aunque se repiten muchas situaciones, uno vuelve a retomar esa ilusión que cada año se pone sobre el escenario un poco. Sí, por supuesto, cada año tienes otra cosa nueva, porque es que entonces sería siempre igual y la ilusión de todos los años no sería lo mismo. Si lo hicieras como una cosa que se repitiera, pero todos los años sientes algo. Lo digo esto porque hay gente que igual, bueno, pues que lo vive un poco más desde fuera, o gente que llega y dice, bueno, pues si esto todos los años es lo mismo. Pero no es igual, ¿verdad? No es igual. Yo llevo, con este va a ser, 61 años ya vistiéndome. Casi nada. Y yo cada año, pues, estoy deseando que llegue el martes santo a las 10 de la noche para que se den los tres golpes en la puerta y empezar nuestra confradía un año más de penitencia. Les decía yo antes de empezar, hacemos un poco de memoria de ese tiempo que lleváis vosotros en esta cofradía. Bueno, 60 años da para mucho, Pepe. Milagros me imagino que también tiene que hacer cuentas, ¿no? Sí, yo también tengo que hacer cuentas. La verdad es que yo la cofradía la siento desde pequeñita, ¿no? Porque mi padre era, aunque mi padre no era de aquí de Jerez, pero él cuando vino aquí y sus amigos pertenecían a esta cofradía, lo entraron en la cofradía y yo recuerdo desde chiquitita a veces salía mi padre vestido de nazareno. Y luego, pues, hemos seguido todos nosotros, mi familia, mis hermanos, todos hemos seguido la tradición de seguir en la cofradía. Gracias. Luego, con el paso del tiempo, pues, tuve oportunidad de entrar en la Junta, ¿no? Gracias a Maritere, que me invitó para si quería ayudar un poco. Sí, participar más activamente. Participar más y, claro, pues, ya me entré en la Junta y desde entonces, pues, lo siente todavía un poco más. Casi al pie del cañón, ¿no? En tu caso, decíamos mucho tiempo, ¿no? Mi padre fue uno de los reorganizadores de la cofradía en el año 1945, que en el comercio de Paniagua todos los dependientes se pusieron de acuerdo para que la cofradía volviese otra vez a salir porque tuve muchos años sin salir. Entonces, en el 45 se organizó, mi padre fue uno de ellos, y al año siguiente ya empezaron a salir, pero todos de paisanos, porque no había túnica. Y en el 47 fue cuando ya salieron las túnicas por primera vez. Y yo desde que tengo cinco años me empecé a vestir. La primera vez, ya tengo 66. Y así has vestido a tus hijos, a tus nietos. Y así, mis hijos, a mis nietos. Y ya salís todo. En mi casa salimos todos los martes santos, 10. Lo de la tradición es un valor muy importante. Esto se está heredando de padres a hijos. Hombre, hay otra gente que no, pero que sí que es verdad que en nuestra cofradía hay mucha gente que se está vistiendo por herencia de padres a hijos. Eso, y lo hablábamos el otro día, y lo hablábamos precisamente en este programa con el pregonero, es quizás uno de los eslabones importantes y de los pilares básicos de la Semana Santa de Jerez. Pues esa tradición heredada, que casi aprendida de ese pequeñito, pues hace que a uno le sea imposible desvincularse de la Semana Santa, ¿no? Sí, es importantísimo. De todas maneras, tienen los jóvenes que entrar más en la cofradía, ¿no? Porque llegará un momento en que nosotros los mayores ya no podamos seguir haciendo cosas que no, que por la edad no te lo permite. Yo mientras que pueda voy a seguir vistiéndome, pero que los jóvenes tienen que entrar a participar más en las cofradías. Es una demanda general de todas las hermandades, ese relevo generacional que se espera, ¿no? Es necesario, es necesario porque hay que renovarse, las personas ya vamos, como dice Pepe, ¿no? Hay cosas que no puedes tú ya realizar y con el paso del tiempo, pues también es necesario que vaya entrando gente joven en todo, en todo. En todo en la Junta y en todo el aspecto de lo que se trata de las cofradías, ¿no? Porque hay que implicarse, no solamente salir el martes, nosotros en este caso, el martes santo. Tienes que implicarte, tienes que trabajar durante todo el año en muchas cosas que se necesitan, ¿no? Y claro, hay que invitar siempre con personas que ya lleven mucho más tiempo en las cofradías para orientarlos, ¿no? Pero que tienen que entrar porque es lógico, ¿no? Que esto se vaya renovando. Hablamos de ese trabajo que hay a lo largo del año porque siempre que hablamos con personas que trabajan en el entorno de las cofradías hablamos de que la Semana Santa no termina en todo el año, termina una Semana Santa, empieza otra nueva y así, bueno, pues se van dando pasos a lo largo de todos los días, ¿no? Eso está ahí, no se ve, quizás lo más explícito es la procesión y lo que sale a la calle, pero eso está ahí, ¿no? Sí, pero un año antes ya estás preparando lo que va a ser la Semana Santa del año siguiente. Eso nos pasa a todas las cofradías. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos muy metidos en la construcción de la nueva Casa de Hermandad y oye, ya somos una comisión de cuatro y estamos cada dos por tres reunidos para ir atando cabos y mejorando las cosas que se vayan a hacer porque así podamos tener una Casa de Hermandad donde tengamos todas nuestras cosas recogidas porque nosotros ahora mismo pues la tenemos en dos o tres sitios y no, tiene que estar allí expuesto todo. Hablamos del pasado, hacíamos memoria un poco del tiempo que lleváis, cómo vais viendo vosotros todo esto y si miramos al futuro, todas las cofradías, todas las hermandades de la Semana Santa Jerezana piensan desde luego para dar un poco o para recoger esa labor y ese trabajo en tener un lugar donde no solamente recoger los enseres y todo lo que se tiene sino también encontrar un lugar de encuentro, ¿no? Por ahí se camina también en esta hermandad, en esta cofradía. Es importante que tengas un sitio donde reunirte, donde puedas tener las puertas abiertas a todo el que quiera entrar nuevo en la cofradía, que pase, vea cómo funciona una cofradía y se pueda hacer hermano de ella. ¿Es el proyecto más importante que tenéis ahora? Sí, de momento sí, el poder tener nuestra Casa de Hermandad, como dice Pepe, por allí tener nuestras reuniones, invitar a la gente que quieran verlos, que nosotros ahora mismo no tenemos sitio, gracias a que la Casa de la Iglesia la tenemos dispuesta para todo lo que nos hace falta, ¿no? Porque nos reunimos allí cuando nos reunimos, pero los enseres pues los tenemos repartidos, ¿dónde está esto? ¿en este sitio? ¿en este otro? Y claro, es necesario tener un local fijo para recoger las cosas y para reunirnos también nosotros, ¿no? Que se trata de eso, ¿no? De que darle para que también la gente pueda... Sí, un lugar de referencia también para todo lo que se necesite, ¿no? Yo soy el secretario, yo en mi casa tengo toda la tesorería, le digo a la secretaría, todos los libros y todos los tengo en mi casa guardados, ¿sabes? Y entonces, claro, llega un momento en que eso debe de estar en una Casa de Hermandad donde tú tengas que coger un día un libro de la cofradía, de actas, y digas, pues lo tenemos aquí y ya se ve, no que tenga que estar en mi casa o en la casa de otro secretario. Bueno, la Casa de Hermandad que empieza a ser una realidad, estáis rehabilitándola, estáis de obra, y bueno, pues está aquí justo al lado de San Miguel, de la Casa de la Iglesia. Son los saltos del salón de actos de la Casa de la Iglesia, un salón precioso y que esperemos que nos quede muy bien. Será una realidad, esperemos que... De aquí a tres o cuatro meses puede ser que esté ya terminada. Que esperemos poder visitar nosotros, pues casi ya pensando en la Semana Santa del año, el año que viene y cuando se haga una realidad. Además de todas esas reuniones que a lo largo del año, bien para planificar proyectos, bien para pensar en la Semana Santa que nos viene detrás, además de todo eso hay que buscar también los modos de cómo ir dando forma a esos proyectos, digamos, en el plano económico, y ahí se necesita también arrimar el hombro, ¿no? Ese es el problema más grande. Bueno, el problema, claro, porque ¿qué necesitas? Necesitas, y entonces, ¿de dónde se lo saca? Pues del esfuerzo de todos, que trabajamos todos por eso. Todos, en todos los aspectos, unos trabajan de una forma, otros se trabajan de otra, pero todos trabajamos con ilusión, ¿no? Con ilusión de poder tener, pues ahora la casa de hermandad, otro día otra cosa, y así hemos ido dándole a la cofradía, pues cuando yo entré, recuerdo que un año, pues, se hicieron unas 15 o 20 túnicas, y las hicimos en casa de Maritere, en la peluquería de Maritere, porque ella las cortó y nosotros íbamos allí y las cosimos y así, y claro, pues a partir de entonces, pues, se le han ido dando muchas cosas, se le han ido incorporando muchas cosas a la cofradía, que no se tenía. Importante ahí el trabajo también que se realiza y que realizáis en el Salón del Jamón, ¿no? Es que una de las fuentes de ingreso nuestras, la mejor fuente de ingreso, es la feria del jamón, naturalmente. Son cuatro días allí, pero antes nos llevábamos muchos días preparando la caseta, luego los cuatro días de trabajo, más luego tienes que quitar todo lo que has puesto allí. Y es nuestra fuente de ingreso principal, porque nosotros tenemos muy pocos hermanos, y entonces, y además tenemos, yo creo que la fecha más pequeña de toda la Semana Santa de Jerez. En mi cofradía se pagan solamente seis euros por familia, no es por persona, por familia. Es muy poco dinero de ingreso. Menos mal que luego tienes la ayuda del ayuntamiento, y esto es la fuente principal, es la feria del jamón. Que organizamos también rifas, se rifan paletas de jamón, la lotería de Navidad, en fin. Y así va haciendo todo lo que se puede, arrimar también para dar salida a todos esos proyectos. De todas maneras, está una cofradía que si tuviéramos que definir sus señas de identidad, sí se mantiene como una cofradía austera, en la que el desfile profesional contempla siempre ese orden, en el silencio, por supuesto, y bueno, pues, más o menos se va respetando también cada año ese número de nazarenos, ¿no? Seguimos con las mismas reglas desde que se ha reorganizado la cofradía, que hubo unos estatutos nuevos en el año 45, y desde entonces nosotros seguimos año tras año la misma norma que nos impusieron desde entonces. Y nuestra salida profesional es autoridad de penitencia. Yo, para mí, el Marte Santo es un día de penitencia. ¿Cuál es el momento con el que os quedáis vosotros en la noche del Marte Santo? Pues no sé si saliendo, en este caso, o la salida es uno de los momentos, mencionabas tú antes, Pepe. Pues esa salida, esos tres golpes, que son también tradición, y que son esperados, además, por todos los nazarenos. Quizás sea uno de los momentos para empezar ese desfile profesional destacado. Yo, para mí, es muy emocionante ese momento, porque es que, además, cuando ya ves que ahí se abre la puerta y que están empezando a salir los nazarenos, yo siempre digo, otro año más en la calle. Sí, la verdad es que sí. Yo, para mí, lo más... Cuando sale la procesión a la calle, ve con el silencio que la gente la recibe. O sea, una vez que ya está la procesión en la calle, pues ves a los niños pequeñitos que, claro, se los inculcan sus padres, ¿no? Porque ellos no tienen conocimiento de nada, pero solamente con el silencio que se acoge a la procesión, una vez que está en la calle, eso es una... Además, que desde que sale hasta que se recoge. Es importantísimo, por lo menos para mí, es un sentimiento que lo vives, ¿no? Una vez que ves que el respeto con el que la gente está viendo la procesión, ya que se trata de una procesión de penitencia, porque, claro, cada procesión tiene su cosa que la distingue, ¿no? Entonces, nosotros nos distinguimos por eso, por el silencio y por el respeto. Además, no va a tener el respeto, que no es así. Pero el silencio quizás la nota más. Todas las procesiones tienen su encanto, pero claro, nosotros, lo que nos caracteriza es el silencio, como hermandad de penitencia que somos. ¿Cómo veis en general por donde camina la Semana Santa? Mencionábamos antes esos proyectos que van siendo comunes de las casas de hermandad. Se ve esa necesidad, se ve necesidad también, bueno, pues de trabajar otros aspectos que puedan estar presentes a lo largo del año. ¿Cómo veis vosotros desde vuestra cofradía, pues eso, cómo se camina en el resto de la Semana Santa? Todas las cofradías, cada año lo que están haciendo es a ver cómo pueden salir cada año mejor, como natural. Cada una tiene en su haber que trabajan mucho todos los cofrades. Y de cara al futuro, mantener un poco las tradiciones, nos decía también Ignacio Colomer, mantener el patrimonio es una labor importante por parte de las cofradías y lo están haciendo, es así, ¿no? La verdad es que todo lo que se tiene en las cofradías es patrimonio del pueblo, ¿no? Entonces es importante que se conserve y que se tenga ahí como una cosa que es del pueblo, que no es vuestro. Bueno, es nuestro porque es de la cofradía, pero que... Si lo conserváis y aportáis también. El pueblo te ayuda mucho. Y claro, las cofradías todas, como natural, son los portadores de eso que el pueblo te está pidiendo cada año que vaya a más la Semana Santa de Jerez, como así afortunadamente es. No sé yo cuándo llegaremos a tocar techo. O si se llegará, ¿no? A tocar techo, depende de dónde esté el techo para cada uno, ¿verdad? Cada cofradía tiene una cosa nueva cada año y es muy bonito y muy importante que se vayan renovando. Se va a notar este año el tema de la crisis, lo mencionábamos también con el resto de cofradías, se va a tener un poco en cuenta, bueno, pues todas esas dificultades a la hora de ver quizás, nos decían, por ejemplo, desde la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, que, bueno, pues ellos están terminando proyectos que les han llegado antes de que todo esto comenzara y, bueno, pues quizás sí se va a tener presente el que... Bueno, pues que hay gente que está pasando dificultades, en la hermandad de Penite, entonces nos decían también que hay que mirar un poco hacia eso. Sí, eso es muy importante, mirar el entorno, ¿no? Y también hay... Pensar que solamente no es sacar los pasos a la calle, sino que hay muchas necesidades que a través de la cofradía también se pueden solucionar algo, ¿no? No solamente para cosas de lujo, sino para cosas de necesidad, ¿no? Es también un poco el camino, ¿no? Entonces, eso es el camino que en realidad deberíamos de llevar todas las cofradías, ¿no? Aparte del enriquecimiento de nuestros pasos, pues también mirar un poco las necesidades que el pueblo tiene. Nuestra cofradía colabora con Cáritas todos los años. Destinamos siempre una cantidad de dinero para dárselo a Cáritas. Hace ya unos cuantos de años porque estamos viendo que la situación en Jerez, pues como en toda España, las crisis asemellan todo. Y entonces nosotros, en lugar de destinar ese dinero a otras cosas, pues va a Cáritas. ¿Cuál sería para vosotros, para terminar el deseo para esta semana Santa 2011? ¿Os queda mucho trabajo por hacer? En este caso, en la recta final, se intensifican todas esas reuniones, imaginamos, y todo lo que es los preparativos para poder salir de nuevo a la calle, que es la ilusión, y después seguir trabajando. Además, es un trabajo que no para. Decíamos, ¿cuál sería el deseo de cara al futuro, de cara, en principio, para esta semana Santa 2011? Pues nosotros, otro proyecto que tenemos es, para el año 2012, estrenada una imagen nueva de la Virgen del Rosario. La actual está en muy malas condiciones. Y tememos que cualquier día se pueda venir abajo la imagen. Y entonces, ese proyecto que tenemos ya pensado para este año no va a poder ser. Pero el año que viene, si lo quieres, al 2012, estrenará una Virgen nueva. Pues igual, nosotros esperamos que para el 2012 podamos tenerla, porque si no, lo que dice Pepe, usted nos va a presentar que cualquier año no vamos a poder salir con la Virgen, porque está en unas condiciones mal, ¿no? Y con referente a lo de antes, quería dar las gracias al pueblo, porque gracias al pueblo sale la Semana Santa. Sin la colaboración de todos los dejezanos, no podríamos nosotros tampoco llegar a lo que llegamos. A pesar del trabajo que se realiza, ¿verdad? A pesar del trabajo, pero la Lotería de Navidad, nosotros en este caso la Feria del Jamón, y si el pueblo no colaborara, nosotros no podríamos tampoco hacer los proyectos que tenemos. Bueno, es tradición arraigada también en nuestra ciudad, lo comentábamos también hace unos minutos. Yo agradezco que hayáis estado compartiendo estos minutos con nosotros, también por esa labor que se hace desde todas las cofradías, porque es recíproco ese trabajo, como lo recibe también el pueblo de Jerez, como lo apoya para hacer posible una Semana Santa más, como es la Semana Santa de 2011, hacia la que caminaremos nosotros paso a paso, como les venimos diciendo, y cada semana en este magazine, conociendo toda esa labor que se hace desde las cofradías, cada semana con protagonistas y también personas que participan activamente en hacer posible una nueva Semana Santa. Así nos despedimos, hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!